Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca. Y a todos aquellos que tengan problemas de corazón que no se quedan en esta parte del programa. Porque se va a poner esto amigos que le va a letir el corazón a 200 revoluciones. Pero antes permítanme presentar a nuestro nuevo invitado con nosotros, don Luis Dosada. Buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Además tenemos hoy una buena noticia. Por fin, por fin una buena noticia. Una buena noticia amigos, no todo va a ser malo porque don Luis va a ser el próximo presentador de Con España a vueltas aquí en Distrito de Televisión todos los domingos a las 10 de la noche. Eso es, a las 10 de la noche así que no fallen. Vamos a estar dando caña que es lo que desgraciadamente nos toca porque la verdad es que la situación está muy difícil. Pues bienvenido a la Casa de Libertad. Muchas gracias. Y ahí nos sacan los amigos, han visto ustedes como hacemos publicidad sublimonial, metiendo ahí el logo de Distrito del Mundo al Rojo para que todos ustedes se queden concienciados. Pero vamos a continuar amigos, vamos a continuar hablando de esta noticia. Dice, AENA aún conserva las cintas del Desigay que pueden ser claves en el caso Coldo. Atención, pues es que esto es increíble, ¿no? Señor Lozada. Bueno, lo que sería... Que tengamos las cintas y todavía nos estemos preguntando qué pasó ahí, si están las cintas, si puede saber. Sí, sí, bueno yo lo que espero es que el juez las pida ya inmediatamente, no vaya a ser que ocurra como con los trenes del 11M, ¿no? Porque lo lamentable es lo inverso, que las pruebas se destruyan. Lo lógico es que AENA grave todo, que es lo que hace, y que en una situación tan polémica como lo de las maletas, obviamente guarde la cinta. Lo extraño, desgraciadamente, es que esas cintas todavía se mantengan. Pero bueno, ya que se mantienen, yo creo que lo prioritario ahora mismo, ahora mismo, mañana a primera hora que el juez llame y pida las cintas. Porque una vez que se sabe que las cintas existen, yo creo que el riesgo de que se destruyan es total. Y a partir de ahí, entonces el juez va a tener toda la información. Y se sabrá quién estaba, quién no estaba, las 17 interpretaciones que dio Ábalos, cuál era la correcta, lo sabremos todo. Bueno, el responsable de la Policía Nacional que estaba trabajando en el aeropuerto esa noche, fue premiado por su silencio, siendo máxima autoridad de la Policía Nacional en las Islas Canarias. Y el pobre hombre, agente de seguridad del aeropuerto, que denunció el asunto, fue expedientado y despedido del aeropuerto. Oye, ¿puede ser casualidad que cuando es una presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, como era Cifuentes, un vídeo de una crema en un supermercado de hace 10 años salen a la luz, pero cuando se trata de un escándalo de índole europea e internacional, como son las maletas de Delsi, y una mujer que tenía prohibido en ese momento y sigue teniendo prohibido pisar Europa por violar derechos humanos, esa cinta nunca ocurra? Te voy a poner otro ejemplo, el caso del Tito Berni. Hay una fundación, la Fundación Ibarra Americana, que insisto, es una estructura del señor Zapatero para mover dinero a expuertas entre países socialistas, justo después de que salga el caso del Tito Berni, como se implica esta fundación, denuncia a la Policía Nacional que la han hackeado, que no encuentran los datos que le pide el juez. Eso es verdad, no sé si lo recordaréis. La fundación afirmó ser hackeada para no entregar los datos sobre la investigación del Tito Berni a la policía. Y ahora nos están hablando de este caso. No nos damos cuenta de que todo es un puzzle que coincide perfectamente cuando entendemos que hay una mafia dentro del Estado para la eliminación y la ocultación masiva de pruebas, y no es solo el PSOE. Cuando el PP y los 80 martillazos en el ordenador de Bárcenas que decían aquellos de, ay no, es que es lo normal aquí. Aquí es costumbre, claro. Cuando alguien deja su puesto de trabajo, ¿qué? Cogemos el ordenador y empezamos a martillar el disco duro 80 veces. Pues claro, ¿somos tan imbéciles de creernos esta versión? ¿O entendemos que España está sometida a una mafia partitocrática de la que nos tenemos que librar lo antes posible? No solamente a golpes con los ducos duros, sino que cada vez que hay un cambio de gobierno, oye, las trituradoras están que echan humo. Que es alucinante, ¿no? Lógicamente lo que pasó ese día, tendría que saberse. Dijeron en su momento que las grabaciones se habían destruido. No sé si se lo acordáis que se le hicieron noticias. Hasta el punto que hubo un juez que dijo que no era necesario ver las grabaciones, ¿no? Porque no le dieron la orden. Pero bueno, esto es porque este caso sale ahora, dos días después de las elecciones en Galicia. Es que tampoco nos hemos hecho esa pregunta. Esto lleva siendo investigado un año y medio, ya vamos filtrándolo desde casi tres. Y de repente salta todo el escándalo, 48 horas después de que los callegos voten. Insisto, uno más uno es igual a dos, pieza del puzzle tras pieza del puzzle, y esto es una mafia. Y ojo, las cintas de Ábalos en el aeropuerto y de Delsi y de Aldama, que llevamos tres años diciendo que Aldama estaba ahí, no porque yo fuera un vidente, sino porque conseguimos la fotografía de la matrícula y logramos saber a quién estaba el nombre de ese vehículo. Y dos semanas después de publicar a quién estaba el nombre de ese vehículo, que era el señor Víctor de Aldama, coge el señor Víctor de Aldama y ¿qué hace? ¿Qué es algo que hace cualquier inocente? Vender el coche. Súper inocente, ¿verdad? Es como los que ahora están escondidos en República Dominicana porque son súper inocentes. Son tan inocentes que no quieren pisar España. ¿Por qué será? Igual que Ábalos. Ábalos están tan, tan inocentes que no quieren entregar el aforamiento para que le puedan imputar. Qué curioso, ¿verdad? Insisto, uno más uno es igual a dos. Esto es una mafia. Uno más uno es igual a dos. No sé muy bien qué significa, Alvise. ¿Significa que dentro del Partido Socialista hay disidencia interna y después de las gallegas han decidido amortizar a Sánchez? ¿O significa que la UCO ha percibido que el gobierno es débil y que por lo tanto es el momento de sacar la escoba para barrer? ¿O significa que el Partido Popular tenía información y entonces ahora ha decidido dar la estocada final? ¿O significa que hay personas que controlan el sistema político y judicial de España más allá de los cauces normativos que se supone que conocemos para que se determine quién cae y quién no cae en la política española? Y pongo el mismo ejemplo que la señora Cifuente. ¿Pero ese quién es? La señora Cifuente. No, no, no. Cifuente sí. ¿Quién mataron a Cifuente? ¿Quién ordena que caiga la señora Cifuente de la Comunidad de Madrid? No es el Partido Popular, ¿eh? Y no es el PSOE. Es alguien que se llama Príncipe de las Tinieblas, que es el máximo responsable de a tres medias. Bueno, no sé. Bueno, en fin, es el hombre que pone al actual presidente de la razón, Marguenda. Pero vamos a ver, ¿quién publicó las famosas cremas? ¿Quién dijo en un audio grabado por Villar? ¿Lo publicó Antena 3? No. Entonces, ¿había Fuego Amigo? Pues claro que había Fuego Amigo. ¿Qué audio tenemos del señor Villarejo en donde se escucha la voz, entre otros, del señor García Ferrera, del propio Villarejo, y de esta persona de a tres medias, diciendo, guau, a esta nos la follamos y nos la cargamos nosotros, que entregamos tal lado y tal, tal, tal. Es que eso está grabado. Es que eso es público y notorio. Otra cosa es que los medios no sacan eco. Pero hay que tantas grabaciones, como las grabaciones de la señora Ana Rosa Quintana, o la de Ana Terradillos. ¿Y por qué no lo publicó...? ¿Está en público? No, no, no. ¿Lo puede usted descargar mi telera? ¿Por qué no publicó en la sexta ese vídeo? Bueno... Ah, porque no quiso publicarlo. ¿Lo tenía todo el mundo? Lo tenía todo el mundo, ya lo sabemos. Pero nadie lo publicó. Bueno, ¿y lo publicó quién lo publicó? ¿Y por qué no lo publicaron ni antes de la tercera y la sexta? Pues porque decidieron no hacerlo. ¿Y por qué no decidieron? Ah, y se lo pasaron. Si es que son todos amiguetes. Pues amigos, vamos a... De hecho, Ine Duarte estaba en esa grabación. Vamos a continuar, porque se ha unido con nosotros el señor José Carlos de los Riscos. ¿Cómo estás? Muy bien. Un placer tenerla aquí. Muy bien, a pesar de las noticias del día. A pesar de las noticias del día. Bueno, la primera noticia es... Estábamos hablando precisamente de que las grabaciones del caso de Elsi todavía están... Las tienen guardadas y que pueden ser claves para saber lo que pasó ese día. Bueno, yo creo que es el momento que la justicia haga mucho hincapié en reclamar esas imágenes, pero que además aprieten el por qué fue el señor Avalos a recibir a Delsi, no fue Marlaska, y aún sabiendo que la vicepresidenta de Venezuela no podía pisar territorio europeo. Y es el momento en que la justicia española o europea haga esas preguntas y cuestionen y les llame a juicio. Pero si realmente los españoles tenemos derechos a hacer respuestas, lo que se tiene que hacer es abrir una comisión de investigación en el Senado y llamarles a todos. ¿Usted cree que Sánchez sabía todo? Por supuesto. Por supuesto, por lo más claro el agua. Vamos a seguir, amigo, porque dice la siguiente noticia, que el comisario de confianza de Marlaska confiesa que Interior contrató a la trama tras hablar con Coldo. El comisario de mayor confianza del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, admitió a los investigadores de caso Coldo que mantuvo contactos con el asesor de José Luis Avalos antes de adjudicar a la trama un contrato por valor de 3,4 millones de euros. Así consta en el acta de la declaración como testigo a la que ha tenido acceso en su momento confidencial. Pues, señor Alvise, otro ministro pringado hasta las trancas en el caso Mascarillas. Un ministro, por cierto, que le tiene usted mucho cariño. Bueno, de hecho, yo también tengo dos juicios. Uno con Ávalos, porque le llamaba mafioso, y que le acosaba a través de una serie de imágenes, etc., que se han demostrado capitales y necesarias en la investigación de la UCO, porque éramos nosotros los que ubicábamos al señor Ávalos en diversos países fiscales, entre ellos Guinea Ecuatorial, junto al señor Rodríguez Zapatero en muchas de esas ocasiones, y otro el señor Coldo, que tengo una querella con él, insisto, juicio este mes, porque el señor Coldo dijo, me acusaba de que yo dijera que fue un portero de prostíbulo. Y claro, eso es verdad, ¿no? Sí, sí. Bien, pues me quere yo. ¿Con qué dinero me quere yo? Yo nunca lo he visto, pero es lo que dicen los periódicos. ¿Y qué dicen también los periódicos? Que el dinero con el cual me querellaron ambos, el señor Ávalos y el señor Coldo, y la exmujer del señor Coldo también, que ya ni recuerdo por qué, porque ya son tantos, se pagaron con 45.000 euros de la trama. Insisto, una trama criminal usando 45.000 euros del dinero de todos los españoles robados, para llevarme a mí constantemente a diferentes juicios, e intentar de alguna manera asfixiarme en tiempo, en forma y económicamente. Don Luis, Marlaska también estaría en esta trama, porque está hablando que su comisario de confianza llega al señor Coldo y dice, hay que comprar, y compra. O sea, este tipo de compras fraudulentas no la hace un ministro de Interior si no hay algo por detrás que le condicione hacerlo o que forme parte del mismo plan. Claro, y es que aquí empiezan a saltar de todo, ¿no? Y entonces el propio ministro puede decir, no, bueno, yo es que no me enteraba, es que fue una decisión de mi subordinado, oiga, no, usted es el máximo responsable, por lo tanto, tiene que asumir su responsabilidad, la jurídica y la política. Y realmente en esa trama, efectivamente, ¿quién descolgaba el teléfono? Ábalos. ¿Quién organizaba el asunto? Ábalos con su subordinado, el Machaca, que era el Coldo. Pero el resto obedecía, aunque Armengol diga, no, no, yo soy plenamente autónoma, yo soy perfectamente soberano, etcétera, etcétera. No, no, usted descolgó el teléfono, recogió el teléfono y siguió las indicaciones. Luego, por lo tanto, es perfectamente responsable. Y en el caso de Marlaska, exactamente igual. Sí, Marlaska, Marlaska... Y voy más, ¿eh? Y Sánchez, ¿qué pasa? Que Sánchez no se enteraba de nada. Claro, la pregunta es... Todos esos asuntos no aparecían tampoco. ¿Quién es el superjefe? Claro, claro. Claro, mira, si esto es muy... ¿Y por qué Ábalos fue destituido? Claro, mira, esto es muy fácil, o sea, si uno va observando la trayectoria y sigue la política más o menos en el día a día, se da cuenta que Marlaska vale más por lo que calla que por lo que dice. O sea, porque Marlaska ha tenido acciones en la legislatura pasada para haber sido destituido en varias ocasiones. Y entonces, Marlaska vale más por lo que calla que por lo que dice. Pero yo voy a decir quién es el señor X. No es Pedro Sánchez, en mi opinión. Es el señor Zapatero. Zapatero es el que tiene la estructura internacional. Zapatero es quien tenía, junto al señor Javier Hidalgo, los contactos necesarios para ser recibidos en el despacho de Nicolás Maduro. Zapatero es quien tiene, insisto, todas las influencias en la fundación iberoamericana que se encarga del blanqueo de todo y que luego cuando le pide la Policía Nacional algún tipo de explicación dice, a mí no, que me han hackeado. Es el señor Rodríguez Zapatero y es uno de los motivos por los cuales se sopesa presentar a las elecciones europeas para tener desaforamiento. Pedro Sánchez no creo ni que tenga la capacitación intelectual para hacer según qué cosa. Luego, amigos, vamos a hablar de toda la trama en un auténtico esquema que hemos intentado para que ustedes lo puedan entender. Y falta el adjunto. Porque Zapatero, para poder hacer todas esas cosas, necesita alguien que le haga los informes. Un destaferro. Yo he dicho que haga los informes. Entonces hay un despacho que está ahí entre Serrano y Castellana de un lobby... ¿De un tape piño qué? O sea, que... Son íntimos amigos, por cierto. Pues amigos, ya ha salido pepiño. Ya ha salido pepiño. Bueno, ahí lo digo. En todo esto, luego le voy a preguntar. Luego vamos a profundidad. En opto recuerdo. ¿Por qué dice usted que necesita un adjunto que le haga los papeles? Pues porque es evidente, o sea, que los contactos de uno los tiene que hacer luego a través de, o sea, de contratos. O sea, un secretario. Necesita un secretario. Para que haga los informes. Sí, sí. Esos informes que luego terminan en una auténtica telaraña... Sí, claro. Digamos, presuntamente corrupta. Bueno, no. Yo digo eso. Son informes que luego se cobran y que son legales. Ajá. Pero si usted a lo mejor lee algún informe y dice, pues hombre, yo no pagaría 200.000 euros por 15 páginas. ¿Como lo que hacía Urodangarín? No, como lo que hacía el señor Monedero. ¿O lo de Monedero? Informes súper valiosos por casi medio millón de euros que son tan valiosos que son secretos y nadie los ha visto jamás. Mira que le preguntaba yo a usted por pepiño. Mira cómo ha salido. Es curioso, ¿eh? Es curioso, la verdad. Le había preguntado antes y estábamos ahí donde encajábamos y ya lo tenemos encajado, al señor pepiño, que tardaba en salir en todo esto, ¿no? Bueno, en las investigaciones hay fotos del señor pepiño blanco reuniéndose en Gran Vía 1, restaurante La Primera, que es donde hace la mayoría de sus contactos con ciertos políticos y ciertos empresarios de nivel. A lo mejor pepiño blanco se ha dado una sorpresa en unos meses, pero es que son gente que está muy protegida por el sistema porque lo han construido ellos. De hecho, la consultora de pepiño está del Partido Popular y del Partido Socialista. Y se quería meter el de Política. Y el de Izquierda Unida, sí, sí. Se quería meter, que al final fue un escándalo. Les faltaba poder tener el núcleo comunista para poder ir a China a hacer informes. A precio de millones. Pues, amigos, ya hablaremos. Porque cada vez que aquí hablamos de uno, empieza luego a salir información en todos los medios de comunicación. Empezamos a hablar de Begoña Gómez y empezó Begoña Gómez. De Zapatero a Zapatero. De Santos de Verdad a Santos de Verdad. O sea, sé que pepiño prepárate porque seguramente que algo saldrá de ti. Vamos a continuar porque otro ministro, otro ministro y este sí que... Estamos hablando de un contrato, de un megacontrato de 2.500 millones de euros, solo en mascarillas, que hizo con los chinos catalanes, ojo, de empresas que no conocía ni en su casa, pues ha salido directamente en el sumario, en las grabaciones. Dice la noticia de Salvador Illa, involucrado en conversaciones interceptadas en el caso Coldo. Ahora la pregunta del millón que tenemos que hacer, ¿no? Decía Pachi López que Tellado tenía que dar explicaciones porque había salido su nombre en el caso Coldo. Pues, hombre, Illa tendría que dar las mismas explicaciones, ¿no? Bueno, bastante peor, porque Tellado salía en el sumario porque iba a tener una conversación con él para resolver el asunto de Baleares y él se negó a tener esa conversación. Por lo tanto, es intentar meterle en un paquete donde claramente no está. Pero Illa sí está. Illa sí que dice, sí, he hablado con el ministro, sí, he hablado con Ábalos, sí, vamos a hacer la operación. Están todos los whatsapps de todas las conversaciones. Está. Está Illa, está Marlaska, estaba Ábalos, por supuesto, y estaba Torres también, y estaba Mengol. Y eso como mínimo. O sea, que todos esos nombres claramente están. Así que, hombre, eso de tratar de echar balones fuera y de poner el ventilador, a mí esta estrategia que está siguiendo el Partido Socialista me está sorprendiendo bastante porque están enchufando el ventilador muy mal enchufado, honestamente. Primero con el hermano de Ayuso, oiga, que ya se ha archivado. Después con el portavoz del Congreso del Partido Popular, oiga, pero que lo metieron ahí de rondón, pero que no, que él se negó. O sea, que es un ventilador malísimo. Y lo cual quiere decir que el Partido Socialista está en una situación muy desesperada. Y la única tabla de salvación del Partido Socialista es el éxito, entre comillas, de la ley de amnistía. Claro. O vaya éxito. Hoy volvemos a hablar de la amnistía, dejamos de hablar de Coldo, porque realmente la ley de amnistía es una cosa muy grave que afecta a toda la convivencia. No solamente que, o sea, como quieren decir que sería mejor la convivencia, no, no, es que afecta al conjunto de convivencia, porque esa crispación que hay en torno a la amnistía, si amnistía sí, amnistía no, se está trasladando a las familias en todo el país y entonces se está haciendo, o sea, que una parte de la izquierda moderada se ha ido a la izquierda populista y está haciendo que haya verdaderos enfrentamientos en las familias por posturas que ni les va ni les viene y que le están arrastrando desde arriba. Algunos socialistas no están especialmente satisfechos. Lambán ha publicado un tuit diciendo que hoy no es un día de orgullo para él como socialista y supongo que Page, que todavía, por cierto, no ha hablado, supongo que irá algo parecido. Que es poco, sí, es muy poco, pero, hombre, no creo que estén para echar cohetes. Pero lo que me llama la atención es que el gobierno esté tratando de vender esto como una gran noticia, como un exitazo. Oiga, es un exitazo aceptar el chantaje de los que pretenden romper la nación para seguir manteniéndose en el gobierno. Es exactamente de lo que estamos hablando. Antes hacían, en fin, bombas de humo para no hablar de la amnistía y ahora usan la amnistía como una bomba de humo para no hablar del mayor caso de corrupción del gobierno de España. Sería de risa si no fuera tan dramático. Señor Pérez, esos contratos de Illa yo creo que van a ser, lo de Coldo van a ser de broma, lo de Illa. Porque estamos hablando de que Illa vendía esas mascarillas o compraba esas mascarillas siete veces más caras que las de Coldo. Que llegue ese torpe. De verdad. Otro ministro con el que tengo un juicio pendiente también. También, bueno, bueno, bueno. En fin, porque uno ya lo... Eso ya... Bueno, el primero lo ganamos porque me acusaron falsamente de falsificación documental. Se ha demostrado que, evidentemente, yo no falsifique absolutamente nada y estoy esperando a que esa sentencia se publique. El secretario judicial me dice que está más que resuelto pero no lo publican. ¿Por qué no lo publican? Siempre lo publicarán cuando se acaben los procesos electorales típicos y cual. Y luego, insisto, los cargos públicos del Partido Socialista, líderes territoriales que están criticando con la boca pequeña el tema de la amnistía, en mi opinión, insisto, es única y exclusivamente para posicionarse de cara al relevo de Pedro Sánchez dentro del Partido Socialista. Claro. ¿Por qué? Porque si realmente creyeran lo que hacen le dirían a los diputados que les obedecen no voten la ley de amnistía. Y no lo hacen porque no les interesa. No les obedecen. No les obedecen. Que no les obedecen. Que Lambán no manda sobre Algón. Que Paje no manda sobre Castilla-La Mancha. Que los únicos que mandan son Ferraz. Y por lo tanto, si Paje descuelga el teléfono no le obedecen porque ¿a quién obedecen? A Santos Cerdán que es el que ha hecho las listas. Si es que no estamos en una democracia, estamos en una partitocracia. Me encanta que ya, me encanta que entre todas las personas de diferentes edades nos estemos poniendo de acuerdo en que este sistema no es democrático. De verdad, estoy muy muy feliz. La democracia es muy perfectible, por supuesto. Pero bueno, pero esto podemos coincidir en que no es una democracia, que es un estado partitocrático. Vale, sí. Bien, me encanta. Cada vez somos más. Es maravilloso. Estoy muy feliz. Aquí tenemos al señor de los Riscos que te trae otra opinión. No, no, no. Yo sigo pensando que efectivamente hoy los 121 diputados del Partido Socialista se tendrían que plantear realmente si pasado mañana y digo pasado mañana dentro de 4 o 5 años van a poder tener la cabeza o la van a tener que agachar ante sus hijos o sus nietos por la vergüenza de haber apoyado la ley de amnistía. No, pasó mañana está bien dicho porque dentro de unos días tendrá que ir el tema pleno. Claro. Y entonces se van a tener que retratar. Van a tener que vivir esa indignidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguno se irá al baño? ¿O se inventará un viaje a Brasil como ha hecho el presidente? No, pero esto es lo que aquí se ha planteado decir. ¿Quién hizo las listas en Aragón? Pirate de Alegria fue creo que la cuarta o no sé qué posición fue votada y en Ferraz la pusieron la número uno. Claro. Porque sabían que no les iba a fallar. Que hicieran lo que hicieran no les iba a fallar. Y si mañana... O sea, es que aquí tenemos un problema de calado porque realmente hoy se aprueba la ley de amnistía pero Puigdemont ya está diciendo que lo que quiere es el referéndum de autoterminación. Y si nosotros lo vemos un poquito con cierta perspectiva vemos ¿qué pasó en 2017? Los independentistas auspiciaron un referéndum ilegal. Y entonces los españoles nos volvimos contra los independentistas diciendo no. Si ustedes sacan las banderas en España sacaremos las banderas. Y España en todos los pueblos de España se llenaron de banderas españolas cosa que no había sucedido en 40 años. La bandera es de todos. ¿Ahora qué está pasando? O sea, que si realmente quien va a promover el referéndum de autodeterminación no van a ser los independentistas. Va a ser el gobierno de Pedro Sánchez. Y tenemos otro problema de decir ¿realmente vamos a llegar a la confrontación porque va a ser el gobierno de Pedro Sánchez quien promueva el referéndum de autodeterminación saltándose la Constitución y promoviéndolo en Cataluña? Pues es probable. Hay una pregunta muy breve. Si cuando hubo un golpe de Estado institucional en España salió el rey de España a dar un discurso y apostarse en contra de ello para un golpe de Estado constitucional ¿no debería hacer lo mismo? Pues ahí dejamos la pregunta del millón. Vamos a seguir con el tema mascarillas porque atención que Marrasca cesó a un agente impecable destinado en Venezuela para colocar al neso que abría puertas a la trama. El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha retirado el pasaporte a un comandante de la Guardia Civil destinado en la Embajada de España en Venezuela investigado por Cohecho en una pieza hasta ahora secreta del caso Coldo sobre presuntas comisiones en contratos de compra de mascarillas en pandemia. Esta gente fue aupado por el ministro del Interior Fernando Grande Marlasca que cesó al anterior agregado calificado como agente impecable por el personal diplomático para nombrar a este tipo. El nuevo agente llamado Rubén Villalba Carnero que trabaja como diplomático en la Embajada de España en Caracas y que fue detenido el pasado lunes y puesto en libertad ha comparecido el pasado miércoles ante el juez como investigado por los delitos de organización criminal y Cohecho. Aquí de nuevo entra el señor Marlasca porque claro este agente que era un agente de la cuerda de Marlasca supuestamente ha sido detenido porque forma parte de esa trama. Esta gente ¿qué misión tenía en la trama? Que dice la noticia que abría puertas hacia un lado y hacia otro porque claro la trama internacional siempre nos llevaba a Venezuela no sé por qué. Ayer hablé además una hora muy tardía porque en fin los cambios de usos horarios entre República Dominicana y aquí no voy a decir quién pero no hay que ser muy listo para saber quién hablé con un empresario muy relacionado con esta trama y muy grande y la frase fue primero me matizó entre los que son conseguidores y comisionistas aquellas personas que están dentro de la estructura y recuerdo que Víctor de Aldama no era solamente un consejero Víctor de Aldama aunque no se haya publicado todavía era el máximo responsable de la auditoría propia del propio Grupo Globalia y ese contrato en fin terminará saliendo son los conseguidores son los facilitadores institucionales que luego se arreglan con el cargo político inmediatamente superior el que le contacte para que le hagan llegar eso la gente que roba puertas en política no se enriquece en ese momento están haciendo unas relaciones a futuro quien tiene el dinero y hablamos de los 131 millones de euros encontrados en Luxemburgo los tienen una serie de empresarios de conseguidores o de intermediarios y cuando dejan la política se va blanqueando ese dinero a través de estudios e informes de 300.000 euros a través de charlas por 40.000 o 50.000 euros una charla de 3 horas a través de una serie de servicios en otros países que no tienen en fin la rigidez normativa en transferencias internacionales como o vaya sorpresa República Dominicana o vaya sorpresa uno de Angola o vaya sorpresa Guinea Ecuatorial o vaya sorpresa uno de todos los países políticos a los periodistas también los compran así los partidos políticos con conferencias y las tramas tenemos unas grabaciones de la señora Ana Terradillos actualmente presentadora de un gran programa de máxima audiencia en este país a partir de todo una exclusiva Ana Terradillos te digo yo de dónde viene la exclusiva porque sé con qué comisarios habla y con qué jueces habla pero es que te lo puedo decir de cada gran periodista de este país te puedo decir qué periodista responsable de tribunales se acuesta con qué juez con pruebas gráficas para conseguir una serie de determinadas exclusivas te puedo decir que la mayoría de las informaciones que tenía la señora Terradillos eran y las tengo en audio y muchos están publicados en mi telegram del señor Villarejo a cambio de favores y a cambio de cargarte determinados objetivos a cambio de dirigir la voluntad de un partido señores tenemos la peor calaña de la historia democrática entre comillas de este país porque tenemos la peor calaña de periodistas que han traicionado al pueblo español porque han sido mercenarios y no periodistas bueno vamos con lo de con lo de Marlaska y dejemos lo de periodistas a un lado qué opina que Marlaska haya puesto un tipo de su confianza y que este tipo haya sido el que abría puertas y cerraba puertas y la misma pregunta de nuevo todo hacia Venezuela Venezuela por cierto hay que decirlo que el embajador de Venezuela es zapatero el hombre que lleva la política exterior de Venezuela es zapatero sí es todo muy sospechoso porque claro resulta que el hombre que abría las puertas y que gestionaba los favores resulta que es un hombre de confianza de Marlaska el que denuncia el que denuncia es expulsado y todo nos lleva directamente a Venezuela curiosamente con el asunto de las maletas ¿qué pasa? que Venezuela ha estado teledirigiendo la política española desde hace mucho tiempo recordemos que el capital semilla para la fundación de Podemos fue dinero de Venezuela no igual que el famoso informe ese que hizo Monedero sobre la idea esa de hacer una moneda única de toda Hispanoamérica etcétera bueno ¿y qué pasa? bueno pues que hay una voluntad por parte del grupo de Puebla no solamente de controlar la política hispanoamericana y de ordeñar a los estados hispanoamericanos sino de hacer lo mismo en Europa en concreto en España y por lo tanto tener una pata en Europa que habla español que se llama España y eso es espectacular lo intentaron con Podemos les ha funcionado bastante mal y ahora lo están intentando con el Partido Socialista y les ha funcionado razonablemente bien ¿han ordeñado la vaca? sí por lo que se está conociendo la han ordeñado bien muy bien el problema es que la vaca somos nosotros y que el esfuerzo fiscal es duro es que ya se están dando cuenta que efectivamente o sea lo que intentaron con Podemos de ver cómo Podemos podían introducir un gobierno totalmente afín al gobierno comunista de Venezuela era hacer algo con Podemos cuando se dieron cuenta que eso tenía un recorrido que terminó en las elecciones donde no se produce ese adelanto pues ya saben ahora ellos cómo dirigir para llevarse esa afinidad y esa buena lealtad que volvemos a lo mismo a través de esta de ir colocando pero no solamente una voluntad de Venezuela de tratar de mejorar las relaciones exteriores de Venezuela no es una voluntad del grupo de Puebla de copiar más poder no solamente Venezuela sino Venezuela lo intentaron en Ecuador Nicaragua etcétera y España y no solamente para tener poder y tener un proyecto ideológico sino para ordeñar con informes con vídeos con neuronas y todo eso eso es eso aquí tuvimos en este programa al que fue presidente del parlamento de Venezuela y que efectivamente tuvo que negociar directamente con Zapatero Zapatero técnicamente era un mediador en realidad no era un mediador era actuaba de parte del gobierno y entonces la oposición venezolana estaba totalmente contrariada diciendo pero si es que lo que tengo enfrente no es un mediador tengo una persona que está contra nosotros entonces vamos a continuar amigos porque ahora vamos a involucrar a otro ministro del gobierno de España estamos hablando de María Jesús Montero atención dice la noticia Montero accedió a un informe de la agencia tributaria de julio del 2022 que detallaba operaciones de la trama del PSOE con Globalia la agencia tributaria alertó a María Jesús Montero de la trama de las mascarillas del PSOE por medio de un informe detallado casi dos años no fue la primera noticia que tuvo la responsable del ministerio de Hacienda de la trama de corrupción en la compra pública de mascarillas atención ya en el 2021 los beneficios de las empresas implicadas hicieron saltar las alarmas de la agencia tributaria pero en esta segunda ocasión el informe elaborado por los inspectores de Hacienda recoge detalles y plasmó los pagos de Globalia a soluciones de gestiones y la coordinación con la empresa de Víctor Gonzalo del Aldama el comisionista de la trama que se reunió con Begoña Gómez la mujer del presidente en las fechas cercanas al rescate atención de 615 millones de euros a la citada Globalia pues ya tenemos otra otro miembro del gobierno porque esta señora sabía perfectamente la trama según esta información y no hizo absolutamente nada de hecho ahora ha salido a pedir que hay que pedir responsabilidades al Partido Popular ha tenido la cara dura de decir esto pero claro otra señora que habría que juzgarlo no por lógicamente si ha colaborado en la trama pero tenía noticias y no hizo absolutamente nada es decir que lo que estamos viendo es el resultado de esperar dos años en los que han tenido dos años para eliminar pruebas han tenido dos años para malmeter e intoxicar la investigación han tenido dos años para falsear cantidades y decir porque se entiende normalmente cuando hay un chivatazo o un caso de corrupción de este tipo y los investigados son conscientes por medio de un chivatazo y tenemos la foto del señor Ávalos buscando si tenía micrófono o tenía pues estos mecanismos que tiene la Guardia Civil para detectar el movimiento de un coche y estaba ahí buscando balizas el señor Ávalos algo insisto súper de inocente un inocente lo primero que hace es ver si la Guardia Civil le ha puesto balizas en el coche lo normalizamos todo pero bueno dicho lo cual esas fotos están en el sumario y me encantaría que se publicaran dicho lo cual que es que ya me río porque es alucinante lo de este país de chiste vamos es que ¿cuántos ministros hemos sacado en un momento? el medio gobierno medio gobierno porque no es porque es que no son ministros y el otro medio porque es inexistente o porque han tenido dos años para eliminar pruebas es que no lo sabemos claro y además en las escuchas telefónicas se ve como empiezan a intentar meter nombres de cargos del PP para intentar que esto sea tal y cual y claro cuando un investigador que tiene más años de escuela que toda esta gente y se da cuenta de que están intentando intoxicar la investigación dice vale aquí ha habido chivatazos aquí ha habido tal claro quienes están accediendo a esos informes y de la agencia tributaria es el propio gobierno de España pues claro señores como no vamos a pensar que locura que el gobierno de España es parte directa de esta trama criminal en su conjunto y resulta que los funcionarios leales le pasan un informe a la ministra y la ministra responsabilidad y vigilando decide meter el informe en el cajón obviamente tiene su responsabilidad que llega el funcionario y le dice oye que aquí hay unos movimientos rarísimos y que aquí hay una una compañía venezolana que no tiene aviones pero que dice que ha sido afectada por la pandemia y pumba que hay una subvención espectacular y esto como se come y entonces coge a la ministra y dice ah pues casi mejor que no lo investigamos y lo mete en el cajón hombre pues es obvio que hay una responsabilidad porque es que eso es nuestro dinero es que no es su dinero es dinero de los españoles y por lo tanto su obligación es cuidarlo con todo respeto y de respeto nada el caso global debería ser investigado totalmente a fondo y se debería también otra comisión de investigación y llamar a todos los responsables implicados porque sonó muy mal cuando todos los españoles pudimos ver en los medios de comunicación esas subvenciones compañía era que no existía entonces oiga esto no se puede es que hay detrás para que realmente eso suceda pues todo eso tiene que investigarse a fondo y que caiga el peso en la justicia pero bien o sea hay personas que no de verdad cuando esto pase no van a poder salir a la calle les va a dar vergüenza yo quiero esta noticia amigos que le voy a poner no es una noticia que que tenga que ver con todo lo que hemos hablado pero teniendo aquí a señor Alvise que el otro día dijo claramente que no se compraran productos de Marruecos porque utilizaban aguas fecales pues quiero preguntarle porque dice la siguiente noticia dice el agricultor que dio la voz de alarma con las fresas con hepatitis dice que solo se revisa el 10% de los productos que entran desde Marruecos usted el otro día dio la casualidad que habló que no se comieran fresas de Marruecos fue muy criticado por la señora Ana si porque se lo utilizaban aguas fecales y ahora se ha detectado pero claro estamos hablando del 10% que solo se revisa y usted imagínese que se come unas fresas y coge una hepatitis o otra enfermedad bueno yo aquí a la vocera del gobierno socialista le ofrecí regalarle 5 o 6 kilos de fresas marroquíes que las disfrutara mi salud no me acepto la oferta una pena a lo mejor es porque a nadie le gusta fresas que tengas que rebañar entre los dientes los trozos de mierda de un marroquí bueno a lo mejor es que hay que decirlo claramente señores es que hay pruebas fea cieta y fidedigna de como se cultivan sin regulaciones fitosanitarias muchas veces con mano de obra esclava esta serie de productos que están sometiendo al suicidio a la tierra española y a los agricultores pues nos vamos a ir a publicidad pero no se vayan amigos porque ahora sí ahora sí si ya ha sido potente toda esta información que ustedes han ido recibiendo y que se hemos metido poco a poco porque lógicamente es muchísima información de como están implicados la mayor parte del gobierno de España en esta gran trama ahora vamos a hablar de vamos a explicar de toda la relación de Globalia de Begoña Gómez del comisionista Coldo Ábalos Zapatero Maduro Delcy todo eso se lo vamos a explicar después de publicidad no se vayan porque si no no se van a enterar de la trama internacional que está detrás del caso Sánchez porque esto no es el caso Coldo Coldo es un pobre hombre que está pasada por ahí y se está llevando esto es un caso que afecta de lleno al partido socialista obrero español vamos a verlo todo esto después de publicidad la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española disfrutas de su cultura su historia su arquitectura su idioma su gente sus aromas para los que conocemos nuestro pasado para los que conocemos la verdad y la belleza Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto visita la web alexandradev.com Full Seguridad Full Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Full Seguridad con el mundo al rojo Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética ¡Gracias!